Años o tres, no, no, ni idea porque yo para esto soy un desastre. Yo las hago pero no las sé situar, o sea, hay gente que dice esta la hice en tal sitio o tal día y lo pone. Yo la hago y se me olvida, o sea, no le doy importancia. Esta no sé si la hice pues en Valencia alguna vez de gira o tal. Esta la voy a editar en el siguiente trabajo discográfico, ¿no? Esas LP, este va a ser un disco de 5 o 6 temas, todavía no lo tenemos claro. Acústico, ¿no? Más o menos con pianos, mandolinas, un rollo mucho más intimista. Y esta va a ser el bonus track si todo va bien. Si todo va tal y como tengo la cabeza. No, sacarlo de la cabeza al CD es un curro que salga como tú lo tienes, es complicado, pero bueno. Es algo que realmente puedo decir que es una canción de las que todo el mundo nos gustaría tener alguna vez en la vida. Porque escucha la letra. La letra, no sé en qué es eso. Puede ser que se me olvide, porque es larga y hace tiempo que no la toco, entonces a veces me mezclo uno con otro, pero... Oye, ahí dicen que amor es mena, ¿y si hay un whisky y mientras tanto qué? Para recordar, ¿qué apetece? ¿Un whisky? No, no, que tengo que ir a tocar ahora y ya tuve sesión vergon por la mañana, o sea, llevo un día bastante atareado, hoy estamos ahí a mil, ya tomé unas cañas, vamos a... Para recordar. No, 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 no estamos correctamente, a ver si la vamos a liar aquí. Porque luego hay que coger el coche y te la dan pesca. Cuando quieras, los micrófonos son tuyos, sale grabado, repito, todo el mundo que nos está sintonizando lo va a poder ver, escuchar luego en YouTube con tu permiso, ¿no? Sí, sí, por supuesto, ya sabes que tú tienes permiso para... Y transmitiendo el vivo y lo que no saques vestido, puedes hacerlo. Cuando quieras. Venga, vamos allá. Había perdido aquella noche, lo que no dan en un año, tenía el corazón a fuego, Estaba algo cansado, frente a frente, con el cielo, y una duda en cada mano, con los pantalones rotos, y los bolsillos gastos, había perdido, había apostado, tenía que dejarlo claro, Y ahora solo me quedaba, el humo de algún cigarro con la cabeza pensando, en las noches de verano, tan pegados a la playa, en la terraza del piano, a los sueños, solo valen, lo que tú apuestes por ellos, eso lo aprendí una noche, cuando visité el infierno, y ahora dime, lo que piensas, o aléjate de mi lado, solo quiero una respuesta, o puedes pasar de largo. Y ya es tarde, y oscurece, la noche marca su ley, debes apostar más fuerte, si es que quieres ser el rey, sé que no es fácil, dejarlo todo, para llegar el primero, pero cuando apriete el frío, échale más leña al fuego, no he pagado, lo que de hoy, tengo que seguir huyendo, si nuestros pasos se cruzan, juran no echarme de menos, aunque es poco, lo que tengo, es mucho lo que he aprendido, he cruzado pensamientos, sobre lo desconocido, y ahora dime, hasta dónde, ha llegado tu camino, te crees que lo tienes todo, pero te faltan motivos, hoy levanto, mi bandera, y hasta aquí llega mi ley, cuando el viento sopla fuerte, puedo ser quien quiero ser, y me han quizado, lo que tengo bueno, menos que perder, voy a quemar mis canciones, por si me da por volver, y no me importa, lo que digan, ni lo que puedan hacer, lo que he aprendido en esta vida, cuando tienes que correr. pero espera, no te rías, sabes, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, aunque soy algo cobarde, siempre aguantaré de pie, y voy cerrando mis heridas, una y otra y otra vez, si viene la policía, estaré fuera de su ley, no me asusta, su pistola y mucho menos no me asusta, su uniforme, porque todas mis palabras, valen más que su revolver, no soy uno de esos tipos, correctos en los informes, pero el rock and roll me lleva, donde no llegan los hombres, ponga otra, que debo guardar el cambio, tiene fuego, porque hoy toda mi vida, par de arena, que ríe incendio, y cuando lleguen, policías, si es que vienen los bomberos, solo encontrarán cenizas, de lo que llevaba dentro, ya es la hora, me despido, hasta pronto compañeros, hoy vuelvo a empezar el viaje, un poquito más ligero, llevo todo lo que vale, también llevo algo de miedo, tal vez me esperé la muerte, en el asiento trasero, y si viene, a buscarme, si me agarra por el cuello, voy a besarla en la boca, nos vemos en el infierno, pero si vuelvo algún día, y tú aún me echaste menos, todo lo que me decías, espero que fuera cierto, voy a llamar a tu puerta, soy el tipo del sombrero, que una noche tras la orquesta, quiso volar en tu cielo, y hoy me sobran las preguntas, y me sobran las respuestas, pero no sé cómo unirlas, ahora se abren las apuestas, pero no, no juegues todo, no tal vez tengas que huir, cuando llame a tu puerta, no haya nadie para abrir, te hablo desde mi experiencia, no te voy a mentir, lo perdí toda una noche, se trataba de vivir. Se trataba de vivir. Bravo, es Pablo Valdés, en vivo.